Mujer Por esos decenes Quieres verme en el exilio Esas formas que tú tienes Forman mi más grande efilio Solo a mi amor entretienes Y no le brindas auxilio Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despiertas celos Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Sea rosa, sea bugambilia Tú es la que más prefiero De tus labios es mi sed Y tengo de amarte un hambre Pues tus encantos, mujer Son como la miel de enjambre No te me vas a perder Ven Una vez que sea tarde Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despiertas celos Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Sea rosa, sea bugambilia Que a todas despiertas celos Que a todas despiertas celos Que más prefiero Un cáliz halló en tu boca Tallo fiel es tu silueta Sensaciones me provoca Pues solo verle me inquieta Y mi ser a ti se aboca Hoy Que la amarte es mi meta Quererte será mi anhelo Porque mi pasión no cesa Tú tienes esa belleza Que a todas despiertas celos Como de la orquídea No hay flor que no sienta envidia Sea rosa, sea bugambilia Tú eres la que más prefiero Sea rosa, sea bugambilia Tú eres la que más prefiero